Esta cobayita acaba de nacer. ¿Queréis saber cómo va a ir creciendo? Vamos a ver el vídeo. Bueno, Antonio, aquí tenemos una cobaya de un día. Sí, la presentación es con una cobayita que acaba de nacer. ¿Qué hay que decir de estas cobayitas que acaban de nacer? Bueno, en principio que tienen que estar en un ambiente tranquilo, en penumbra mejor, sin molestarlas demasiado, porque normalmente se tiene que crear ese vínculo de madre y pequeñajo. ¿Qué te llama a ti la atención? Para que digas, ¡buah, tiene un día! ¿Y qué te llama la atención? Esta se ve perfecta. Esta es una cobaya réplica en miniatura. Ya es capaz de andar, de comer, de oír, de ver, de gritar... O sea, hace todo lo que hacen las cobayas, pero en pequeño. Has dicho comer. ¿Qué es lo que pueden comer? Realmente comen de todo. Se alimentan de la leche de la madre, pero además también os va a llamar mucho la atención que de repente ellas comen lo mismo que comen sus padres. Todo lo que come una cobaya, pero ya os digo, es todo igual en chiquitito. Así que vamos a ir traiendo, porque creo que me has traído toda la familia. Exacto, te voy a traer una cobaya de tres días. Aquí la tenemos. Fenomenal. Bueno, vamos a ver ahí la diferencia. La pondremos con su amiga. ¿Qué te llama la atención para de uno a tres días? Y ha crecido bastante. El ritmo de crecimiento es espectacular. Realmente vas a ver cómo en muy poco tiempo duplican. Fíjate que aquí casi en tres días, si ahora las pesásemos, ha llegado a duplicar... Ha doblado su tamaño y su peso. Siguen estando con tres días, evidentemente, siguen estando con su madre, siguen necesitando todos los cuidados, y se consideran pequeñitas. Pero bueno, ya ves que está más formadita y, sobre todo, ya está más redondita. Ha ganado bastante peso. Perfecto, pues te voy a traer una de cinco días. Venga, con cinco días seguimos viendo lo mismo, ¿verdad? En realidad, fíjate que en cinco días incluso ha duplicado otra vez, de nuevo, el peso de cuando tenía tres días. Más formada, más espabilada. Y fíjate que el pelo ya le va creciendo. Sí. Absolutamente, en estas variedades de pelo largo se nota un montón que lo mismo que va creciendo el animal, el ritmo de pelo también va creciendo. Con cinco días seguimos lo mismo, con sus padres, con tranquilidad, porque todavía estaría en ese ambiente de su nido y de casa. Sí, pues ahora traeremos una que tiene una semanita. Venga. Bueno, esto ya ha pegado un cambio espectacular. Sí, con una semana ya empiezan a salir bastante del nido, empiezan a ser bastante independientes. Y creo que me has traído ya el siguiente paso. Sí, sí, para ver la diferencia. Fenomenal. Fenomenal, que es la de dos semanas. Porque en dos semanas ya hay un pequeño cambio. En dos semanas las cobayas destetan. Es importante decir que, bueno, puede llamar la atención, que en solamente dos semanas abandone la leche de la madre, pero es que la gestación en las cobayas dura más que en el resto, se prolonga alrededor de los dos meses, y dura más que otros roedores de su tamaño, que normalmente siempre suelen estar alrededor del mes. Por ejemplo, si los comparamos con los conejos. Lo que pasa es que los conejos nacen indefensos y las cobayas, como tienen más gestación, nacen mucho más hechas. Por tanto, solamente van a mamar dos semanas. Esta cobayita que tiene dos semanas, en solamente dos semanas, ya es completamente independiente. Ya es una cobaya que hace su vida. Pues a ver qué pasa ahora cuando llegue a tener un mes. Fíjate cómo la tenemos ya con un mes. Bueno, con un mes es la edad ideal para empezar a interaccionar con ella, a jugar, porque ya sí que son mucho más conscientes de su entorno, y sobre todo a sacarlas también a la calle. Es la edad ideal para empezar a poner arneses y a jugar, pues con diferentes tipos de juguetes que tenemos, de productos que se empiecen a desgastar ya los dientes, que es muy interesante, pues comiendo estas maderas duras, la pelota, por ejemplo, que tenemos esta de madera, para que empiecen a hacer ya lo que es la vida de más adulto. ¡Gracias!